En el año 2005 muere en Illinois, en los Estados Unidos, el intérprete de Soul, Tyrone Davis, el máximo exponente del Chicago Soul, romántico de la década de los 70s, que fue una década, por supuesto, muy romántica, con éxitos como Turn Back the Hands of Time y Can I Change My Mind, fueron de las obras emblemáticas de este romántico del Chicago Soul, que muere un día como hoy en el 2005, y con esto Tyrone Davis pasa la historia.